Hola que tal amigos, saludos en el canal de Más de Informática Español Muy bien, vamos a una actualización de este video de como revisar semanas cotizadas que es el tercero mejor visto en mi canal y que por ahí desde la entrada del nuevo gobierno se actualizó un poco el trámite online, ahora es un poquito más fácil en este video se los voy a explicar rápido y fácil, como siempre dejaré los links para que accedan rápido y fácil irán al link que les dejé ahí en la descripción del video y ocuparán los siguientes datos lo que va diciendo es su curve, el número de seguridad social y un correo electrónico como referencia donde les llegará de respaldo ese reporte de semanas cotizadas en documento PDF como quieran lo pueden descargar aquí pero ahí les llegará digamos de respaldo para que luego lo puedan visualizar sin necesidad de volver a hacer el trámite que es aunque es muy sencillo pero bueno, también van a tener que capturar estos caracteres para corroborar que no es un robot de un programa informático, un software, comenzamos una vez que capturamos correctamente los datos y también los caracteres de la imagen le vamos a dar en más acá abajo en continuar y automáticamente va a generar el documento en PDF, aparece aquí el nombre de la persona asegurada y las semanas que tiene cotizadas va a salir aquí constancia de semanas cotizadas, si tienes alguna aclaración le puedes dar aquí un trámite de declaración pero lo más común es cargar esa constancia, le vas a dar clic aquí y te va a dar la opción, le vas a dar el reporte detallado para que se descargue el documento en PDF y luego ya se va a finalizar se genera ese reporte y va a aparecer aquí, tú también ya lo puedes descargar y automáticamente saber a tu correo electrónico que proporciona aquí vemos dicho reporte, en este caso son 554 semanas y bueno ya los más datos, también vienen los datos de los últimos patrones de las empresas las razones sociales, los RFC, el salario base, en general todos los tabuladores que ustedes ya conocen que vienen siempre ahí en lo que viene siendo las cotizaciones del IMSS como trabajadores afiliados a este organismo público de salud y seguridad social espero les haya servido, vamos a ver que también se fue, también llegó al correo que proporcionaste y aquí viene toda la información, espero les haya servido y les haya gustado y cualquier duda háganlo en la sección de comentarios para responderles nos tratamos en el próximo video, hasta el próximo video, ánimo